Y llegó el momento que siempre disfruto Y bueno, también me encanta que lo disfruten conmigo Y bueno, puedan escuchar un poco de mis recomendaciones Como ya saben, estamos en el restaurante Wake en Juriquilla Y ahora tengo aquí, ante mis ojos, la ensalada Sierra Gorda De esta extensa carta que nos ofrece este restaurante Y esta es una ensalada muy, muy especial Ya que tiene frutos del desierto Fue creada con puros frutos del desierto Como Nanche, Huamichi, Granada Y como les comentaba, voy a acompañar mi ensalada Con este vino orgullosamente mexicano Que es un chardonnay de Monteshanic Vino blanco Que, pues a recomendación del sommelier Combina perfectamente con esta ensalada Así es que, salud! Y pues ahora sí voy a disfrutar de este baile de codornices Que bueno, el nombre es por la posición en la que se encuentran las codornices Y les cuento un poquito de este platillo Las codornices están preparadas al vacío Aquí en Wake tienen unas técnicas de cocción muy vanguardistas Y una de ellas es como preparan estas codornices Que es al vacío Entonces, bueno, se ven deliciosas Están sobre una cama de portobelo Y yo ya las voy a probar Porque bueno, del olor ya no puedo más Así es que, con permiso Con un barbera tempranillo de Santo Tomás Otro vino mexicano Delicioso también Que le va perfecto con este platillo Y más porque tiene, bueno Está acompañado de una salsa tatema de chiles secos O sea, también deliciosa Así es que, es una explosión de sabores Y bueno, llega mi tercer platillo Que son unos langostinos en costra de chicharrón Y bueno, están empanizados en polvo de chicharrón de cerdo Para todos aquellos que se les antojó Y que quieren venir a probarlos Que Wake está ubicado en la calle San Felipe de Jesús Número 510 Aquí en Juriquilla Es una calle que está enfrente de la Universidad del Valle de México En la esquina está una farmacia Guadalajara Y está muy cerca de un boliche Ya conocido aquí en la zona Para que vengan El lugar está increíble La verdad es que la ambientación me encantó Tiene una terraza para fumar Pero el área de no fumar también está muy a gusto Ahorita en época de calor Bueno, aquí está totalmente fresco Y se van a sentir muy a gusto Para venir a disfrutar de estos platillos Y yo, bueno, me lo termino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!